Bienvenidos a AlertaTrend, esta noche Gabriel Lash. Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Toscano del Salón Toscano Hair. Y bueno, estamos acá con Glenda preparándola para la producción de Gabriel Lash. Así que van a ver el peinado, van a ver un poco el maquillaje. Hoy le voy a hacer unas ondas al agua, dado que los vestidos son de noche. Tiene un pelo increíble, largo, así que es súper aprovechable dejarlo suelto. Con respecto al maquillaje, va a ser todo en la gama de los marrones, ya que los vestidos estuvimos viendo que van a ser dentro de los naturales. Así que vamos a dar mucha profundidad a los ojos y también acentuar un poco los labios. Y bueno, no se lo pierdan, sigan viendo AlertaTrend, que está increíble. Y AlertaTrend se encuentra con Gabriel Lash. Podríamos decir que en este momento y desde hace mucho tiempo, el diseñador más importante de la Argentina en el mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Dios mío. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un honor que digas eso. El honor es nuestro, pero bueno, gracias por recibirnos. Sabemos que estás preparándote para tus próximos viajes a Europa y tu próximo desfile acá en Argentina. Y bueno, queremos un poco primero conocer cómo viene este año a nivel laboral, cómo es tu próxima colección, que es el 28 de junio, ¿verdad? Exactamente, el 28 de junio en el Palacio Paz. Estamos presentando nuestra colección que se llama 25, justamente porque es el cierre de nuestros 25 años en la moda. Y es como una colección, yo digo que es como una colección bisagra, porque va a ser un antes y un después. Es la última colección que estamos realizando con un trabajo de mano único. Y bueno, la idea, como es presentarla en el exterior, en Francia y en varios lugares más del exterior, la idea es que impacte de una manera única. O sea, no tener absolutamente nada que envidiera a los diseñadores europeos y poder llevar una moda nacional que realmente halague la industria nacional. Eso nos consta porque yo tuve la oportunidad de llevar un vestido tuyo en el 2013 a Alemania que ganó un premio. Y que la anécdota que voy a contar es que ese vestido cuando pasó a aduana en Berlín no lo dejaban pasar porque lo consideraban una joya preciosa, una piedra preciosa. Algo vamos a ver en un clip después de cómo anticipó esta colección. Además de los bordados a mano que nos contaba, ¿qué otra cosa en especial va a tener esta colección que vos lo notes o lo hayas puesto como diferente a las anteriores? Mirá, es una colección donde queremos hacer una mujer que sea absolutamente glamorosa, a la vez muy cómoda. Son vestidos muy frescos, sin peso, que hacen que una mujer se sienta muy cómoda en una fiesta. Y hay muchísima explosión de nuevos colores. Hay mucho trabajo de recorte y aplique. Que esto es bastante raro. Hay mucho comas feo y mucha forma geométrica en cada vestido. Está recortada y aplicada a mano y creada como un collage. Es realmente un trabajo de nuestras artesanas único. Siempre trabajamos con bordados y realzamos mucho nuestras prendas. Pero esta vez, desde las bases, hay un trabajo de mano increíble, de recorte, de aplique. Todo un collage increíble para lograr una tela que en realidad no tiene nada que ver con la tela original. Eso lo pudimos ver y eso me llamó la atención. Sobre todo los colores y los recortes. Y que saliste un poco de la línea clásica, digamos, que hasta ahora te caracterizaba. Y te voy a felicitar por eso, porque la vi muy alegre a la colección, muy fresca. Y realmente va a ser un éxito, seguro. Ojalá, ojalá estamos muy contentos con lo que vimos. Hace muy poquito hicimos una producción fotográfica con lo que va a ser nuestra campaña. Bueno, nuestras prendas son atemporales, pero la campaña va a empezar a salir en primavera-verano. Y estoy realmente feliz con todo lo que vi. La verdad que es un lujo. Acabamos de ampliar nuestro taller, acabamos de agrandar nuestro taller. O sea que va a haber un poquito más de gente trabajando, lo nuestro y todo. Estoy feliz con lo que estamos logrando después de muchos años de trabajo intenso, de arduo trabajo. Y qué placer escuchar que un argentino en este momento de cambios esté creciendo. Y bueno, yo en particular te felicito porque creo que soy uno de los pocos diseñadores que logra mantener sin la mediatez necesaria, sin criticar a los demás, por supuesto. Pero sos una persona muy de bajo perfil, pero mantenés esa calidad profesional tan alta que no necesitas realmente crear un personaje, sino porque tus vestidos son en sí mismos un personaje. Mira, la idea es brindar calidad y creo que la calidad está por sobre todo la honestidad, que me parece que es hoy tan importante. La honestidad en el trabajo, la honestidad en el criterio de venta, la honestidad en nuestras colecciones, en cómo tratamos a la gente, en cómo nos trata la gente a nosotros. Es importantísimo. Fueron años muy complicados para nosotros los del gobierno anterior, justamente porque teníamos problemas para importar, teníamos un poco de problema para todo. Y bueno, creo que este cambio que esperamos que haya en Argentina sea favorable para que los argentinos podamos salir al exterior. Que trabajo que realmente es bueno y que no tiene nada que envidiarle al trabajo de manos de Europa o de países que tienen mucha más moda que nosotros, justamente no tengamos que envidiarlo y podamos salir a mostrarlo. Creo que los gobiernos empiecen a apoyar un poco la costura. Es fantástico lo que nos pasó hace muy poquito con Juliana Aguada, vestida por nosotros para la noche en honor a Obama, al presidente de Estados Unidos. Fue algo que realmente nos parece fantástico. Que una primera dama, halagada en el mundo por su estilo, muestre diseñadores argentinos, es fantástico. En este caso nos tocó a nosotros y estuvimos muy alegres, pero esperamos que les toque a todos los diseñadores argentinos. Creo que es necesario y es una forma muy fácil de salir al exterior con nuestra moda. Y justamente Juliana, que es la mujer que se la compara con la reina Rania Jordania, bueno, vienen de la misma raza, digamos, que vienen de la misma zona y tienen estilos parecidos tan simples y tan finos. ¿Qué sentiste cuando la viste al lado del presidente de los Estados Unidos y estaba ahí un traje tuyo? Mirá, me sentí increíble. Ante todo quiero decirte que habíamos hablado, una vez me había preguntado a quién me gustaría vestir y le dije a Rania... Lo recuerdo. O sea que la comparación es perfecta, ¿no? Fue un lujo para nosotros. Mirá, para mí fue un placer grandote, es una mujer bellísima, una mujer fresca, que yo consideraba que necesitaba vestir alta costura, o sea que, bueno, me pareció fantástico que lo hiciera, que se anime una alta costura, que se anime un vestido con un poco de transparencia, es un vestido más trabajado al cuerpo y lo llevó de una manera única. La verdad que era un placer. Yo estaba justo en Miami en ese momento, o sea que me llegaba la noticia fresca, porque Estados Unidos era el curor del vestido de Juliana Aguada, la visita de Obama. La verdad que fue un placer enorme e increíble la repercusión a nivel medio que tuvo Juliana con el vestido desde allá. Hubo hasta en Italia notas mostrando cómo se había hecho el vestido y todo. O sea que fue un gran honor, un gran placer y me sentí muy orgulloso de que así suceda. Una gran puerta que, bueno, que seguramente siga abriendo otras. ¿Y cómo te preparás para Francia? Porque sabemos que este año estás viajando a representarnos, nada más y nada menos, dentro de 44 diseñadores del mundo y sos uno de los elegidos para llevar la moda. ¿Cómo estás viviendo ese proceso? ¿Vos sabés que hasta hace unos años todas estas cosas me volvían un poco loco porque era como pensar continuamente, continuamente. En algún momento hice un corte y dije, bueno, indudablemente tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos una buena mano y no hace falta volverse loco ante estos acontecimientos, sino que al contrario, creo que pensarlo con mucha tranquilidad, muy liviano y que pueda expresar lo que hacemos en equipo es lo mejor. Así que lo tomamos de esa manera y, bueno, estamos trabajando ahora, estamos creando telas, estamos creando bases en hilo de seda y, bueno, hay trabajos más de apliques en guipiurados y creo que eso es lo que vamos a llevar. O sea, es mostrar absolutamente lo que a Italia y a varios países más les resulta increíble que hagamos en Argentina. Es un poco eso. Pero creo que vamos a ir con algo, si bien el amoroso, mucho más de estilo que de shock. Yo creo que va a ser así por lo poco que he visto. Pero qué bueno esto que estás incorporando o que siempre trabajaste en crear tus propias telas porque si bien el género es una base, cuando llega el vestido hay que aclarar que es diferente lo que se ve después porque hay mucho bordado, hay mucho recorte, hay mucha creatividad sobre la tela original, cosa que se ve poco, inclusive a nivel mundial porque sabemos que muchos diseñadores directamente solo dibujan el diseño pero no trabajan la tela. Y en eso hay que felicitarte porque te das mucho trabajo y realmente es un placer. Bueno, muchas gracias. Sí, tratamos de que los vestidos sean únicos, entonces que no se pueda repetir una tela. Si trabajo con una tela de base traída de cualquier lugar del mundo, la idea es modificarla de tal manera o customizarla de tal manera que haya una persona al lado con la misma tela y no te des cuenta que es la misma tela. Me parece que eso es lo que hace exclusivo y hace que una mujer se sienta realmente única y que sepa positivamente que no se va a encontrar con otra mujer con la misma línea de tela o de vestido. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y aparte porque tanto a mí como a todo el equipo nos aburre cuando trabajamos telas ya hechas. O sea, es como que realmente nos sentimos, sentimos que necesitamos más, necesitamos darles más y empezar a trabajar arriba. Y está muy bueno porque hay muchas telas que te permiten ser muy creativo. Así que la idea es jugar, jugar, siempre jugar. A mí me apasiona lo que hago, amo absolutamente lo que hago y creo que lo amo porque me permite cambiar, me permite jugar, me permite equivocarme, me permite tener miedos, tener alegrías. Entonces, creo que eso es lo que amo de este trabajo. Si se pusiera monótono, lo abandonaría en dos minutos. Porque recordemos que vos comenzaste siendo DJ. Y que en algún momento eso va a volver porque todo en la vida vuelve y vuelve en el momento indicado. Y a ese punto quería ir porque yo siempre en otras entrevistas te hemos dicho bueno, queremos escuchar tu música. Saliendo un poco de la moda, lo que es la parte indumentaria. ¿Para cuándo el set de Gabriel Dash? Me la tienen jurado, ella es tremendo. Yo prometí que lo voy a hacer, pero dame un tiempo. Me acabo de mudar, estoy haciendo una colección, tengo París, todo lo que hablamos. Es durísimo. Este año la verdad que toqué muy poco, no hice casi nada de música, voy a ser sincero. Es más, compré un equipo para hacer unas mezclas, medidas exóticas. Un equipo en realidad me lo trajo mi socio. Yo agradezco porque vino con un equipo desde España en la mano, no lo podía despachar. Bastante pesado. Una mezcladora que salió de Bitiqueta que me había encantado. Y la verdad que todavía no pude ni estrenarla, ni probarla. La música me relaja y me da mucho placer. Creo que siempre me va a suceder lo mismo. Pero estos dos años fueron muy duros y la abandoné un poquitito. Me acabo de mudar de mi casa y bueno, trasladé ese equipo a mano a otro lugar. Y espero el año que viene tener, o el año que viene o a fin de año, tener un poco de tranquilidad como para volver a eso. Bueno, dicen que los compositores musicales o los mezcladores necesariamente son diseñadores en otra área. Y yo veo mucha música en tus vestidos. O sea, yo me imagino cuando veo, cuando filmamos un vestido tuyo, todos los vemos en una pasarela, que tiene un sonido. O sea, yo me imagino hasta la música que te llevas eso. Se nota que la música te gusta mucho. Me encanta que digas eso, porque yo también lo siento y es lo que tratamos de expresar siempre. Es más, en los desfiles imagino algunos vestidos con alguna música en especial. Vos sabés que en los desfiles yo me pongo a buscar música y busco todo tipo de música y me gusta sentir que ese vestido va a desfilar. Es más, muchas veces me imagino alguna modelo con algún tema musical y decís, bueno, le sienta fantástico ese tema. O sea que me encanta lo que decís, porque yo creo que sí que tiene música. Y creo que la mujer que usa nuestros vestidos, cuando se lo pone y se mira a un espejo, tiene que sentir esa música y eso es lo que la hace lucirse tanto y hacerme lucir tanto. Yo digo siempre que esa musa que va a llevar ese vestido, cuando siente esa música es cuando realmente te hace lucir. Sí, porque realmente en tu colección hay algo más. Yo por lo menos lo percibí que es un simple vestido o un diseño que tiene tanto trabajo. Tiene una transmisión energética que tiene que ver con lo musical. Hay un sonido que se percibe. Y otra cosa que me di cuenta es que independientemente del cuerpo o la edad de la persona que se lo pone, porque eso también sabemos que en una modelo el vestido se ve una forma y en una persona cotidiana es diferente. Pero tus vestidos siempre tienen algo que la persona que lo tiene puesto se ve diferente a lo habitual. O sea, tiene una magia y una música. Es que la idea es jugar con la personalidad y no con el cuerpo. O sea, me parece que cualquier mujer con cualquier cuerpo que se sienta feliz va a ser vista de esa manera. Va a ser vista increíble, va a ser vista feliz. O sea, me parece que es personalidad, no cuerpo. Que justamente con el cuerpo podés llevarte todo, con la personalidad podés llevarte todo por delante. Y el cuerpo en realidad pasa en segundo plano. O sea, lo que importa es cómo se te ve. Se te ve fresca, se te ve divina, se te ve increíble. Bueno, si tenés un cuerpito un poquito más rellenito, no tan delgado, no tan alto, no tenés problema. Porque la idea es que si se te ve bien, no importa el cuerpo que tenés. Se te va a ver increíble. En realidad la indumentaria acompaña lo que está adentro, que ese es el secreto, ¿no? Claro que sí. Yo siempre digo que es quien lleva el vestido que me hace lucir a mí y no yo a quien lleva ese vestido. Esto significa que una mujer que no se siente cómoda con ese vestido no me va a hacer lucir para nada. En cambio, si esa mujer se siente cómoda, fantástica, increíble, se ve al espejo y dice, guau, qué bien que estoy. Y su esposo le dice hace rato que no te veía así, no sé. Esas cosas que suceden en los días de fiestas, que estás con todo, con maquillaje, con peinado, con vestido y todo, esa mujer sale a matar, sale a llevarse todo puesto. Es así. Ahí es cuando me hace lucir. Y eso está bueno. Y otra cosa que siempre destaco, ¿no? Cuando hablo de vos y que te admiro mucho, es que sos de los pocos diseñadores que no entra en la crítica, digamos, cruzada con... No te veo en una alfombra criticando gente, cómo se viste una persona. Por lo menos no te siento de esa manera. Yo no soy crítico de moda. Y para ser crítico de moda hay que estudiar, y unos cuantos años. Así que hay críticos de moda que lo hacen muy bien. Y, bueno, los aplaudo y hasta me banco que critiquen. Pero yo no soy crítico de moda. A veces me invitan a algunos programas para criticar o algo. No se me ocurriría nunca de ninguna manera criticar a un colega. De ninguna manera me parece que cada uno hace lo que le gusta y le pone a su clienta lo que le gusta. O sea que no soy yo nadie para poder criticar eso. Y sí, me encanta, siempre digo, cuando me invitan a esos programas a criticar o algo, digo, yo voy y hablo de moda, no hablo de otra cosa. Claro. Para eso sí no tengo problema. Pero no iría a criticar un programa, no soy quién para criticar. O sea, yo puedo hablar de lo que a mí me gusta, de lo que me parece bien, etc. Pero después me parece que todo el mundo se puede poner algo que a mí no me guste. A ver, si a todos nos gustara la colección de un diseñador, ese diseñador sería el único que trabaje. Sería muy aburrido, la vida sería muy aburrida. A mí me fascina Valentino, he ido a colecciones de Valentino, que digo, bueno, este vestido no me gustó tanto. Y es lógico, absolutamente lógico. En 60, 70 vestidos sería tremendo, que todos te gusten. Entonces yo creo que la crítica está buena cuando alguien estudió y sabe hacerla y la hace desde un punto de respeto absoluto. Y con la visión de asesor, porque pronto uno dice, bueno, eso no me gustó y podría haber sido, por el tipo de cuerpo, por el tipo de persona, con esta alternativa. O sea, que no sea destructiva, que sea constructiva. Exactamente. Como te dije antes, hay que saber mucho para hacerlo. Hay que saber mucho. Hay una carrera que es crítica y moda. O sea, que si hiciste la carrera, bienvenido sea, porque vas a tener todas las herramientas para poder hacerlo de una manera lógica. Y es posible que muchos diseñadores aprendamos de eso. ¿Y te imaginaste alguna vez diseñando jeans? ¿Algo más urbano? No sé si diseñaría jeans. No me disgusta una mujer con jeans un fin de semana. Me parece fantástico ver una amiga con un jean divino y todo. No sé si es lo que más me gusta, diseñar un jean. Customizarlo, por ejemplo. No sé si lo haría. Te soy sincero, no creo que me sienta tan... No, no me siento tan capacitado para diseñar un jean o para customizarlo. Capaz que lo hago con los míos, pero no... No, no. Me encanta una mujer glamorosa. Me encanta una mujer más de momentos especiales. Y me parece que está buenísimo que haya muchos diseñadores que se dediquen a esos jeans fantásticos que vemos en muchas mujeres y que no hacen justamente una alta costura. O sea, que me parece que está bien dividido todo. Está muy bien distribuido. Sí, que no hay que meterse en otros terrenos que uno no conoce porque si son pantanosos a veces podemos salir... O no podemos salir bien. No podemos abarcar todo, eso seguro. Bueno, para cerrar, además te vamos a acompañar a París seguramente en septiembre. Te acompañamos como canal de televisión, como programa para registrar todo lo que pase con vos allá. Porque, bueno, porque sos nuestro embajador en este momento y lo vas a hacer por mucho tiempo, creo, en la moda. Sos un ejemplo de... Porque, bueno, ampliaste tu taller, tenés la apostasia a este país, estás creando, no estás copiando y estás constantemente renovándote y eso... Y habla de un bajo perfil y una humildad muy grande en tu persona. Por lo menos a corto plazo. ¿Qué es lo que te gustaría como meta cumplir? Mirá, tengo muchas ganas de lanzar una línea de Pertaportrique hace un año ya que estamos intentándolo. Me sacaste la pregunta porque yo iba a ir a ese punto. Estamos con eso. Justamente estamos ampliando los talleres en este momento. Estamos con Orgitec y todo, trabajando un poco en eso. Y, bueno, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a lanzarnos en breve, antes del fin de año, con esa línea de Pertaporté. Un Pertaporté más cóctel, más arreglado, más formal, pero Pertaporté al fin para que la mujer argentina pueda llevar una prenda más diaria. De Gabriel Lash, esa es la idea de nuestro taller. O sea que cuando yo preparaba esta entrevista, lo primero que pensé, digo, ¿por qué Gabriel nunca hizo Pertaporté teniendo ya la línea de alta costura tan definida? Y, bueno, bien que lo vas a hacer. Bueno, Gabriel, te felicitamos. Gracias por otra vez recibirnos. Sos prácticamente uno de nuestros diseñadores favoritos. Y sentimos que sos en el momento el más importante de la Argentina, el que nos representa en el mundo. Y eso, uno que ha viajado mucho y ha filmado mucho afuera, hemos podido ver y realmente estás a la altura internacional. O sea, no todo el mundo hoy puede hacerlo por diferentes motivos. Tal vez por falta de recursos, falta de oportunidad. Porque la Argentina tiene muchos diseñadores escondidos en el interior que realmente necesitan recursos para crecer. Pero vos estás muy bien, es excelente tu colección, tu trabajo. Y, bueno, estamos orgullosos. Muchas gracias. Yo creo que ustedes como prensa pueden hacer mucho por esos diseñadores. Y me parece que es necesario que los diseñadores sean apoyados y sean conocidos. A veces, nosotros hemos trabajado muchísimo y a pulmón siempre. Y gracias a Dios hemos llegado. Pero, bueno, hay gente que necesita un empujoncito porque a veces, económicamente, es muy difícil llegar. Entonces, los principios son muy duros. Nosotros a lo mejor tuvimos un poquito de viento de cola y estuvo bueno. Pero creo que la prensa puede ayudar mucho a esos diseñadores. Y que si esos diseñadores surgen y tienen todos trabajo, los medios que tienen que ver con moda y todo, van a tener mucha más capacidad de publicidad y etcétera. Eso es lo que nosotros, bueno, hacemos de hace cinco años, gracias a Dios. Porque, bueno, tenemos nuestro sponsor que está afuera, que es la esponsoria de la moda y que nos pide justamente que vayamos a diseñadores nuevos y también nos pide lo mejor del país. Por eso es que a veces nosotros nos mostramos muchas marcas, digamos, mucha gente que está en la televisión porque ya se muestran por otro lado. Pero vamos al diseñador más pequeño, pero también vamos al más grande y al guía un poco, que en este caso es tu caso. Me encanta, muchas gracias. Bueno, gracias otra vez y felicitaciones. Y, bueno, nos veremos pronto en junio en tu desfile. Y, bueno, si Dios quiera, acompañándote a París. Muchísimas gracias. Va a ser un placer, como siempre, que nos encontramos afuera. Y, nada, saben que me encanta y que la pasamos bárbaro. Así que a disfrutar con todo y todo. ¡Gracias! 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 Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No tengas miedo a sentir, te amaría Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Por mil años más No tengas miedo a sentir, te amaría No tengas miedo a sentir, te amaría No tengas miedo a sentir, te amaría Hasta la semana próxima con más moda, música y arte A brand new day is coming Time to open your eyes A ton of music louder Can't you see we are one A brand new day is coming Time to open your eyes